Buenas tardes. Aquí estamos en la Galería de Arte Nacional en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven, esta feria festival del libro de la cultura que ha llenado estas salas con esta cantidad de obras maestras de arte venezolano que nos adornan pues aquí mismo detrás de mí está Miranda en la carraca que yo cada vez que vengo aquí a esta galería desde hace cientos de años siempre paso a representarle mi respeto al generalísimo. Bien, estamos aquí hablando de respeto al presentar nuestro respeto a Marie-Claire Stelling, que no es que porque ahora ya no está con nosotros uno habla bien de ella, uno hablaba bien de ella siempre. y uno siempre se preguntó, bueno, y porque yo tuve la suerte de compartir el espacio, el tiempo y el periodo histórico con una persona como Marie-Claire Stelling, de quien uno aprendió tanto y todavía seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Su su alejamiento, pues su ausencia me ha hecho pensar mucho sobre el hecho de la muerte, ¿no? Y he recorrido a muchos pensadores, poetas, que han hablado sobre el tema. que mejor incluso que los filósofos. Sin embargo, ha habido unos cuantos filósofos que han dicho cosas realmente memorables sobre este asunto. Voy a citar uno, que fue Juan Nuño. Juan Nuño, en un curso que él dio de filosofía, la primera frase del curso que dijo fue, la muerte es la única verdad. Todo lo demás lo podemos discutir. Y es cierto, la muerte es indiscutible. No, no admite. Que yo diga, no, mire, yo no estoy de acuerdo con la muerte, por ejemplo. Y la muerte de todas maneras sigue ahí. Como han hecho. Vemos pues que y hay otro que fue un poeta poeta franco-ruso Rod Avelina un poeta francés de origen ruso que dijo una cosa estremecedora que dijo la muerte es un misterio que nos pertenecerá a todos. yo me pregunto con la gente por la gente que que nos precedió en ese misterio que ya no están aquí sino que están allá no sabemos dónde ni viendo qué porque aún si no hay nada si lo que nos espera allá es nada bueno esa experiencia de la nada nos dice que esa nada no es nada sino que es algo y este uno yo me digo qué va a pasar cuando yo me encuentre con aquello qué es aquello qué es qué hay allá qué hay del otro lado de ese muro no tengo la menor idea hay gente que tiene una seguridad extraordinaria que te dicen que hay esto y hay un paraíso y te lo describen con detalle además hay un baljada hay un paraíso dinámico con unas orillas que te reciben allá de aquel lado y toda una cantidad de cosas desde la edad de piedra por lo menos el ser humano anda haciendo conjetura sobre ese fenómeno que fue de los primeros fenómenos solemnes con los que el ser humano se encontró allá en la edad de piedra ese periodo que es el periodo más largo que ha pasado el ser humano en la tierra pero larguísimo como el 95 95 95 cuánto por ciento del tiempo que hemos estado en la tierra la llamada civilización que pomposamente llamamos civilización no ha durado prácticamente sino unos qué sé yo 300 mil años o algo así como mucho y esta civilización super electrónica eso ha durado todavía menos tiempo la presencia del ser humano en el mundo es realmente como decía Zapata una cosa increíble las probabilidades de que se diera la vida en primer lugar las bacterias que duraron no sé cuántos millones de años antes de que aparecieran los primeros cuerpos el primer organismo eucariotas creo que se llaman que son los multicelulares que se juntaron una pila de células para ser un solo cuerpo bueno eso 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 es más bien un fenómeno reciente y las probabilidades de que el ser humano surgiera dentro de todo aquello que aparecieran los primates en primer lugar eso era una probabilidad ínfima prácticamente cero y que además de esos homininos como le dicen ahora paleotólogos que uno de ellos fuera inteligente bueno yo cada día tengo más dudas sobre si hay vida inteligente en la tierra pero bueno es una discusión que podemos dejar para otra ocasión el hecho es que las probabilidades de que homo sapiens o como le dicen también los paleontólogos homo sapiens sapiens para diferenciarlo de neandertal que era otro homo que había por allí que no era un antecedente del hombre del homo sapiens sino un primo que desapareció no sabemos cómo ni por qué solo que somos los homo sapiens los primeros sospechosos en la lista forense de quien acabó con neandertal porque da la casualidad de que apenas llegamos de África neandertal desapareció otros dicen ojalá esa sea la verdad que nos fusionamos porque se sabe que los que provenimos de Europa y de Asia tenemos entre un 1 y un 4% de genes neandertales incluso yo me enteré en estos días de que gracias a los neandertales tenemos propensión a la diabetes yo me declaro neandertal de modo pues que esa probabilidad y el único que queda de los 8 homininos conocidos el único que queda es el homo sapiens sapiens o sea nosotros que salimos del África llegamos a Europa llegamos a Asia llegamos a América y como dice Beers en el diccionario del diablo dice ser humano especie nociva que ha infectado todo el planeta y parte del Canadá vemos pues que nosotros estamos aquí reunidos preguntándonos que cómo es eso de que estamos aquí bienvenido Luis Brito García a un futuro premio Nobel premio Nobel de literatura esperemos esperemos que eso no eche a perder su carrera porque el premio el premio Nobel se ha desprestigado de tal manera que más bien es una vergüenza últimamente ganarse sobre todo el de la paz pero bueno Luis Brito se lo merece aquel viejo premio Nobel de la paz de literatura que se conoció en tiempos muy remotos de todas maneras si no te lo dan tampoco es una cosa que te va a denigrar de tipo que tampoco Proust se lo ganó Romulo Gallegos tampoco se lo ganó entonces yo le voy a dar el micrófono compañero aquí presente para que nos hable de Mariclen de quien menos haya hablado desde Mariclen Stelling que fue una persona yo le decía a ella dos características que ella tenía primero que era una mujer muy seria aunque tenía sentido del humor es decir aplaudía los chistes los buenos chistes y lo otro era que yo le decía que ella era una cifrina comprometida ella se divertía mucho con ella y ella lo adoptó yo soy una cifrina comprometida porque era cifrina bueno yo soy cifrino o por lo menos trato de serlo quien es experto aquí en cifrinas es Luis Brito García que tiene todo un tratado sobre las cifrinas y la pava UF que se han acabado las pavas UF yo creo que ya no casi no hay este yo le decía a ella eso que ella era una cifrina comprometida hecho de menos ahora las conversaciones de farándula que teníamos como par de cifrinos echábamos cuentos de los chistes de la realeza europea y de la farándula pues en general disfrutábamos mucho pues ahí en el cafetín del CELAR era un parnazo que se armaba ahí de vez en cuando estamos a una conversa muy sabrosa debo aquí la palabra del compañero gracias Roberto bueno primeramente saludar a Arordo aquí en el homenaje a Mariclen y obviamente a todos Arordo es el hijo de Mariclen aquí Arordo es el hijo de Mariclen ¿verdad? Arordo Macareño Macareño este de saludar a Arordo aquí en el homenaje a Mariclen y Sterling ¿no? primeramente quisiera a diferencia de Roberto Hernández Montoya no voy a hacer una disquisición sobre la finitud en Heidegger y en Foucault porque ya la hizo Roberto Hernández Montoya voy a hablar de Mariclen ¿no? yo conocí a Mariclen en el año 2003 en el año 2003 yo estaba de coordinador de la Escuela de Sociología y la profesora Patricia Llanes me llevó a Mia Dragni que llevaba al Observatorio de Comunicaciones y a Mariclen Sterling y en ese momento conocí por primera vez a Mariclen conversamos Mia Dragni Patricia Mariclen y yo conversamos sobre lo que acontecía en el país y eso se convirtió en una regla entre Mariclen y yo conversamos y conversamos siempre sobre el sentido del país a partir de ese momento participamos en una gran cantidad de experiencias que tenían que ver con el país que tenían que ver con el sentido del país y con el sentido del mundo Mariclen estaba Cristina González estaba Fran Payares William Lara y se convocó a una reunión en el Minci que llevaba William Lara para conversar y discutir sobre la política comunicacional venezolana y ya desde ese momento nosotros teníamos conversaciones que transitaban sobre el sentido del país y también transitaban sobre sobre el sentido del país pero también de tipo personal entonces lo que quiero y quería transmitirles con esta con esta con esta idea es que desde ese momento participamos en distintos espacios y uno de esos espacios tenía que ver con una convocatoria que hizo General Mueller Rojas William Lara General Mueller Rojas que preocupados siempre espíritus completamente preocupados preocupados siempre por lo que estaba aconteciendo en el país convocaban a alguien que estaba exactamente llevando cotidianamente el sentido de las noticias del país y porque Mary Klein seguía las noticias desde la entonces esto lo podría decir Arordo o Arordo padre ¿verdad? que Mary Klein se despertaba a las cinco de la mañana comenzaba y revisaba toda la prensa de forma sistemática de forma rigurosa y ya a las siete de la mañana tenía un briefing de lo que estaba ocurriendo en el país ¿no? pero cálmese espero que espero que este un briefing de lo que estaba aconteciendo en el país ¿no? entonces Mary Klein tenía esa característica era una mujer amada era una mujer rigurosa y sobre todo esto era una conversación ya personal entre ella y yo cuando yo le decía a Mary Klein que a ella la dominaba el super yo por encima del ello ¿no? y si la dominaba el super yo por encima del ello quería decir simplemente que Mary Klein la norma era una regla fundamental que no se podía quebrar para que una persona profundamente pero profundamente comprometida con la norma y con un sentido del país y con un sentido del bien esa era una característica de Mary Klein el tema yo le decía libera un poco ese super yo y liberar ese super yo suponía que había que invitar a Mary Klein vamos a tomar vino vamos a tomar tal cosa para un poco desencajar a Mary Klein de esa norma rigurosa que la caracterizaba ¿no? y obviamente allí nosotros tuvimos una cantidad de experiencias discutiendo con vino whisky ya sea en distintos lugares o en casa en la propia casa de Mary Klein donde se invitaban de vez en cuando siempre intelectuales mujeres hombres comprometidos con el país ¿no? entonces estaba completamente esa idea que yo decía del super yo constante que la atravesaba en una oportunidad Mary Klein y yo coincidimos en Paraguay y Mary Klein hizo una cosa que sobre todo desde una perspectiva feminista hizo una cosa que la convirtió y la hizo la aclamó completamente en Paraguay miles y miles de personas en una en una en una conferencia lloraron exactamente discutieron hicieron cosas con algunos gestos completamente puede ser digamos guerrilleros vamos a decir la palabra completamente así de 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 estaba Arán Arugnian que fue el primer presidente de Telesur Mary Klein Stelling y yo y hayan unas admiradoras de Mary Klein allí que exactamente le comenzaron a decir que lo que ella decía nadie se atrevía a decirlo ¿no? y eso es una característica que definía Mary Klein como bien la definió Roberto Hernández Montoya Mary Klein era una cifrina para para Roberto para mí era una aristócrata ¿me entendés? era lo completamente contrario dice si está bien tú eres de la clase mediata una aristócrata y entonces ella inmediatamente decía una palabra tú si eres tal cosa y entonces eso definía exactamente a Mary Klein que además 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 de eso llevaba con rigor las reuniones en el CELAR que en una oportunidad Roberto Hernández Montoya Roberto Malavé Mary Klein y yo conversando sobre José Ignacio Cabruja en aquel momento surgió la idea de crear un programa que llamamos Pensar lo Venezolano fue una conversación en el CELAR a propósito de José Ignacio Cabruja que se inició ese programa que posteriormente llamamos Pensar lo Venezolano entonces hablar de Mary Klein es hablar sobre el sentido del país porque era una mujer comprometida idealmente es decir a través de las ideas con con el debate público del país no le rehuía al debate y ella era una de las personas que decía que Chávez era un autócrata democrático y entonces decir eso en público y decir eso en sus escritos decía mucho de su absoluta valentía al decir las cosas pero también de su profundo compromiso con el sentido del país entonces Mary Klein nos decía a nosotros esas cosas y simultáneamente en la cotidianidad estaba muy pendiente de cada uno de los aspectos de una institución con la cual se comprometió más o menos el 2008 2008-2009 Mary Klein Arcelar y que a partir o antes y que a partir de ese momento llevó Arcelar conjuntamente con Roberto Hernández ¿no? entonces está está ese sentido están los escritos de Mary Klein en el en el última noticia que como anunció el ministro Ernesto Villegas claramente se podría hacer una selección de artículos y convertir esos artículos en un libro póstumo que con sobre sobre Mary Klein que escribió infinidad de cosas y atesoró otras muchas en su propia biblioteca ¿no? Es una mujer que no le reúne al debate valiente aristócrata amiga profundamente amiga yo le escribía exactamente y le pedí permiso a Rordo de que le iba a escribir un mensaje a Mary Klein después de haberla visto en el cementerio y el mensaje terminaba con una palabra que era buen viaje buen viaje bueno aquí está el compañero don Ingoldverso Rangel Mantilla a él me une una experiencia que compartimos a lo mejor no sabe o yo no se lo he dicho pero el hecho es que mi papá y él y el papá de él estuvieron presos en San Juan de los Morros en la penitenciaría general de Venezuela cuando estaba recién inaugurada y aquello era una especie de cárcel cinco estrellas eh Domingo Alberto Rangel padre que es igualito a este se parece la gente los confunde la gente cree que este es de los Morros Rangel aquel pero bueno vamos a dejarle el uso de la palabra porque él fue un gran amigo gran admirador de Mary Klein Sí Buenas tardes ciertamente Roberto esa cárcel era de cinco estrellas pero en esa época no había la payacería actual de los presos que ponen a los niños a llorar al mes de estar detenido ni Beatriz mi hermana ni yo recordamos esos años como horrible a pesar de que estuvimos unos unos diez años sin ver casi a nuestro padre y a nuestra madre pero eso es pasado yo vine a hablar de una querida amiga de los últimos años Mary Klein Stelling con Mary Klein Stelling políticamente en realidad no coincidí salvo cuando no la conocía ambos veníamos de alguna izquierda joven pero no nos conocíamos yo tuve la fortuna o el honor de conocer a Mary Klein en su faceta más interesante más brillante y que me hace decir a Mary Klein Stelling yo la voy a a recordar mucho tiempo y me va a hacer falta me va a hacer falta porque yo siempre trato por naturaleza de hacer de muchas situaciones algo más bien jocoso para evitar que escale la violencia y Mary Klein era algo así Mary Klein era una especie de gnomo con lo cual me encontraba yo que era el otro gnomo y nos burlábamos nos dábamos el lujo de burlarnos de algún opositor escuálido y nos reíamos los dos pero también de algún ministro que decía barbaridades y mira como nos reíamos los dos y con Mary Klein los últimos años cuando ella enfermó como tengo una que no sé si es virtud o un defecto horrible que puedo estar escribiendo con una computadora y hablando por teléfono al mismo tiempo yo hablaba casi todos los días una hora o más con Mary Klein Stelling el récord casi llegó a las dos horas pero no lo logramos quizás en otra vida podamos hablar más tiempo Mary Klein y yo porque Mary Klein en un país que está dividido que está peleado que unos tienen miedo de los otros era una persona totalmente distinta era una persona que se dedicaba ciertamente a su trabajo intelectual que creo que no tenga en realidad tantos lectores porque eso de estar explicando que los diarios de Caracas o de Venezuela le dedicaban diez veces más centímetros por columna y medirlo porque ella era muy rigurosa contra lo que le dedicaban al gobierno estoy hablando del principio de Hugo Chávez pues eso la gente hoy en día acostumbrada por el Twitter hablar cuatro pistoladas y las conversaciones son esas pues simplemente no era lo más leído pero con Mary Klein hablábamos de todo hasta una vez me preguntó cómo funcionaba un motor de un carro porque le estaba fallando el de ella yo soy ingeniero la gente cree que eso es otra cosa y Mary Klein era mi nomo favorito de todos los días aprendí a quererla muchas veces hicimos unas reuniones en su casa memorable donde ella era una anfitriona que como solía decir no sabía ese oficio entonces ponía a Roberto mal a ver a buscar algunas cosas y todo ir a la cocina y llevar pero la cosa salía muy bien porque Mary Klein hacía el papel del equilibrante el papel realmente de la anfitriona que no tiene por qué está llevando el tequeño a la mesa eso hay otras personas pero ella era la que añadía algunas cosas a las conversaciones que había en esa casa a Mary Klein pues yo la voy a a recordar toda la vida y no solo por porque lo que ella hizo en su trabajo que evidentemente fue memorable sino por su honestidad yo recuerdo una vez que la estaba entrevistando José Vicente Rangel que era amigo de ella y la llevaba a su programa y José Vicente le pregunta que qué le parecía la campaña electoral más o menos esas eran las palabras una campaña en que Chávez estaba poniendo en juego su presidencia y la respuesta de Mary Klein fue tajante muy violenta entonces José Vicente tratando de ser equilibrante le dijo pero también del gobierno y entonces Mary Klein le contestó con mucha resiedumbre sí cómo que sí sí tú qué crees que eso de que van a vaporizar a los escuálidos no es violento pasaron a a propaganda Mary Klein era muy seria muy rígida pero se permitía no negar la realidad no negar la realidad y mientras muchos de los que ella solía la solían visitar en el CELAR si la negaban Mary Klein no Mary Klein trató varias veces de hacer unos grupos de lo que llamarían hoy en día entre oposición y gobierno para lograr algunos temas coincidencia y esos grupos fracasaron no por Mary Klein no por algunos de los que fuimos sino por la necesidad de los otros y los medios que ella misma en su análisis riguroso demostraba que estaban parcializados que no eran medios porque bastaba que alguien dijera que una política del gobierno estaba bien para que lo sacaran de la radio o de la televisión o le hicieran ver que estaban un poco locos lo cual no es cierto lo cual no es cierto y me va a permitir una pequeña anécdota como reflexión que se la conté una vez a Mary Klein que fue Al Capone en el ideario colectivo de los que tienen más de 30 años el delincuente más famoso es Al Capone gringo evidentemente la cultura dominante es la yankee un malandro gringo pero un malandro que alguna cosa buena le hizo a la humanidad y la gente no lo sabe porque porque él tenía su banda y un día la banda se intoxicó toda y entonces se puso a averiguar furioso era una carne pasada que habían comprado en el mercado de Chicago y entonces en vez de ir a matar al que le vendió la carne o el que criaba las reces Al Capone empezó a hacer un lobby periodístico a lo que se dedicaba a estudiar Mary Klein para obligar al Congreso de Estados Unidos a legislar en favor de ponerle a ciertos productos la fecha de caducidad cuando uno lee en un producto esto dura hasta el 2026 o hasta diciembre nada más eso es obra de Al Capone porque cuando legislaron esa forma él estaba preparado y tenía los laboratorios los únicos que había en Estados Unidos para revisar hasta cuando podía durar un alimento bueno eso se podía hablar era con Mary Klein no con nadie a uno le queda muy poca gente con quien conversar uno que habla tanta tontería y yo no había preparado nada yo venía ahí maldiciendo porque nadie me sabía decir dónde quedaba el homenaje a Mary Klein en la sala del CELAR ni nada entonces me dijeron que el techo de la ballena y dije pero qué ballena si Mary Klein era muy delgada por Dios y para el techo de la ballena y dije bueno pero qué techo de ballena va a ser esto bueno uno que es tan conversador y que como les dije puedo estar ¿cuánto me queda? un minuto es que me están enseñando a 10 pero y no vas a volver con otro de 10 ok termino en un minuto entonces no hay con quien conversar algunos de los grandes conversadores se han ido del país otros se han metido en la casa encuevados otros no salen y algo que tenemos los venezolanos que rescatar de nuestro pasado que lo rescate con Mary Klein porque hablaba más de una hora por teléfono seguido es la conversación porque en la conversación es que se desmontan los prejuicios sean raciales sean sociales sean económicos sean del tipo que sean y en la conversación es que uno se da cuenta de algo que ella lo sabía muy bien que el hombre más bueno y con esto termino de la tierra si es que eso existe en un momento te puede dar una buena patada en la espinilla no lo olviden y que el hombre más malo o la mujer más mala si es que eso existe también en algún momento te puede ayudar por eso eché el cuento de Al Capone que se lo eché a Mary Klein y le encantaba muchas gracias aplausos Gracias.